El gusanito, la diversión de los niños también en las playas, en Puerto Cortés. El gusanito, la diversión de los niños también en las playas, en Puerto Cortés. Es parte de la tradición en el verano en Puerto Cortés. Cada una de las personas que gustan de poder disfrutar de esta gran travesía, paga la suma de 60 lempiras. Amigo, ¿qué tal ha estado el movimiento en esta semana morazánica? ¿Qué tal está? Ahorita venimos llegando, pero está un poco bien lento esto. No sé qué ha pasado, pero ahorita ha estado lento, pero ahí vamos pasando siempre. La gente siempre responde, el turista. Siempre responde el turista. Estamos ahorita llevándolos a calar a 60 o 50. ¿Cuánto van de aquí, de tierra firme hasta lo más profundo? Bueno, yo creo que vamos como una media milla. ¿Media milla? ¿Cuántas cuadras? Media milla estamos hablando de una, ocho cuadras. ¿Casi un kilómetro? Casi un kilómetro para ahí. ¿Todo el mundo con su chaleco? Todo el mundo con su chaleco. Si no lleva el chaleco, no lo podemos dejar montar. Es una orden que tenemos nosotros. Gracias. Éxitos. Parte de lo que es el feriado morazánico en imágenes de un servidor américo, Navarrete. Un importante mensaje para los veranientes en las playas en Puerto Cortés. Prohibido nadar después de la 6 de la tarde. Volstáなく1. ¡Pues까지! ¡Pues ahí slash yeah! garn